Hablando de niños, había una campaña que se desarrolló en otros países que decía detrás de cada pelota que ves en la calle, cuando estás manejando, detrás de cada pelota hay un niño. Bueno, ocurrió lamentablemente un accidente en el departamento de Amambay, un niño atropellado, contanos Marciano. Sí, ayer ocurrió un hecho lamentable, a las horas de la tarde, a las 19.45 aproximadamente, cuando un chico de dos años de edad perdió la vida, debajo de la rueda de una camioneta que manejaba una mujer que pasaba por una arteria del barrio Lombosco de Pedro Juan Caballero, el niño aparentemente salió detrás de una pelota y la mujer no se dio cuenta y lo atropelló, lo arrolló. Primero lo atropelló, después lo arrolló prácticamente. Fue trasladado inmediatamente hasta el hospital regional de Pedro Juan Caballero, donde ella ingresó. Sin signos de edad. El chico, en este caso la mujer está detenida, en este momento en la comisaría, 12 mujeres y Pedro Juan Caballero, está a disposición del Ministerio Público. Tenemos nota con los intervinientes, en los intervinientes con Hugo Chávez, que es un jefe de la comisaría sexta del barrio general Tener, como también con el forense, el doctor Marcos Pérez. La escuchamos. Lastimosamente fuimos llamados para acudir a este levantamiento del cuerpo de un niño de dos años que sufrió un arrollamiento por un vehículo automotor. Lastimosamente llegó ya sin signo de vida acá en la urgencia pediátrica del hospital regional en nuestra ciudad. El mismo presentó un traumatismo de cráneo grave, producido por el impacto. Además sufrió varias escoriaciones y fractura de hueso del cráneo. ¿Qué le causó la muerte? Que le causó la muerte. Entonces como causa de muerte es un traumatismo cráneo cefálico grave. ¿Cuál es acción al instante, doctor? Al instante. Pues aparte de ser atropellado, fue arrollado también. Sí, o sea, el primero fue arrollado, ahora sufrió un golpe, eso le provocó la caída y el vehículo después le pasó. Ya no, porque sufrió hundimiento de cráneo y pérdida de masa encefálica. O sea, la muerte se ocurrió de forma instantánea. ¿Por el cuerpito que presenta? La fragilidad, la fragilidad, sí, del cuerpo es muy débil. Inspector Hugo Chávez. Hugo Chávez, su jefe de la comisaría sexta. ¿Referente a este accidente con derivación fatal? Sí, buenas noches. Un hecho lamentable de lesiones en accidente de tránsito con derivación fatal de un menor de casi dos años de edad. De parte de una ciudadana paraguaya que ya se encuentra detenida en la comisaría sexta, cargo de la fiscalía. Según manifestación de su abuela, este menor se encontraba jugando con su pelota en frente de su domicilio. Interin que la pelota va hacia la calle que es de empedrado, la calle Urundeú. Interin en que una camioneta Hyundai Veracruz guiado por la señora... La señora... La camioneta Hyundai Veracruz con chapa BHV315 de color gris.